Los cuerpos de la condicional pueden ser del IF, del ELSE y entre medias tantos como necesitemos del EL IF. El alcance es parecido al cuerpo del FOR, pero para cada uno de los cuerpos por separado. A la derecha, solo represento la condicional típica IF y ES. El EL IF sería añadir más cuerpos entre medias y funcionarían igual. Las variables globales podrán ser utilizadas en todos los cuerpos de niveles inferiores. La condición de la cabecera del IF y del EL IF utilizarán las variables que sean los cuerpos superiores y las globales. Las variables locales, como siempre, solo se han de usar en su propio cuerpo y en los que englobe el cuerpo que esté siempre en niveles inferiores. Es importante utilizar las variables locales exclusivamente dentro de su cuerpo, pues si se ejecuta uno de los cuerpos de la condicional, el cuerpo del IF, el del EL IF o el del ELSE, significará que no se habrán ejecutado los otros cuerpos de la misma condicional. Por lo que si no se ejecuta, la variable local no se instanciará y, por tanto, no existirá más adelante en el código. Es este otro motivo de peso para no utilizar variables locales en cuerpos que sean superiores.